sabías que hola amigos del facebook y las redes sociales estamos de vuelta con tu sección sabías que en el último capítulo de esta serie dedicada a jose ignacio cabrujas vamos a hablar de jose ignacio hombre de medios aquel que se desarrolló en la radio en la prensa en la televisión y el teatro entre 1972 y 1973 produjo dirigió y narro en radio nacional de venezuela el programa ópera dominical transmitido por dicha emisora y el cual se imprimió dos de sus principales cualidades su profunda cultura y el humor irreverente en 1974 escribió crónicas en el semanario punto en domingo publicación dirigida por manuel caballero y luis sardi utilizando el pseudónimo de sebastián monjas jose ignacio cabruja en televisión hizo una amplia carrera al igual que en el cine y se destacó por todo el tema de las telenovelas muchos críticos coincidieron en afirmar que cabruja fue un renovador del género de las telenovelas venezolana a reci al escribir guiones que le confirieron dignidad pero como un hombre con un pensamiento crítico hacia el sistema se doblegó a una línea editorial de las televisoras bueno jose ignacio cabruja de si trabajar en televisión es como trabajar en un burguero con esto cerramos esta serie dedicada a un hombre que le aportó mucho a la cultura al teatro al cine a la televisión y a los medios de nuestro país es un honor para este equipo rendirle este homenaje a jose ignacio cabruja nos vemos en la próxima entrega de sabías que yo soy winder rivero y recuerda compartirlo y seguirnos por nuestras redes sociales nos vemos i